Hoy es 6 de noviembre, día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Aunque la humanidad siempre ha contado con víctimas de guerra, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada, los pozos de agua han sido contaminados, los cultivos envenenados, los animales sacrificados para obtener una ventaja militar. Este día busca crear conciencia de la importancia crítica de proteger el medio ambiente en tiempos de conflicto armado.